Ahora verás lo que es tener el lanzalarrón Su voz Ni en galo y vi que eso dio lo que metí en Su piano Alcia Costa con su propia orquesta Asiste a todas sus presentaciones Vive y canta todos sus éxitos en su gira Ecuador Tour 97 Del 18 de septiembre al 4 de octubre El grupo me hace esperado Si vengo que no voy que si estoy que me pierdo Más explosivo Aterciopelados en vivo todo el concierto Contrataciones 09 49 40 03 02 44 95 84 Su contacto con el éxito